Hola a todos, hoy os traigo un entrenamiento junto a mi perrita. Por eso, mi mascota es el juego que tengo para realizar entrenamientos de recuperación de manera mucho más buena y divertida. Acción número 1. Al correr con nuestro perro, le damos a nuestro animal que al que viene tratando de necesitas, y que seguramente por motivo laboral y por falta de tiempo libre, no le damos día a día. Acción número 2. Al correr con nuestro perro, le damos más fuerte y menos inminable ante enfermedades. Acción número 3. La razón número 3 es que el correr con nuestra mascota estrecha el vínculo afectivo entre el dueño y la mascota. Acción número 4. Correr con nuestra mascota es una forma ideal y muy divertida de realizar aquellos entrenamientos, al estilo como un entrenamiento de recuperación, es un entrenamiento a los que no gustan normalmente a los runners, porque nos exigen ir a velocidades muy inferiores a las que nos gustan. La razón número 5. Es una excusa perfecta y divertida de inocerse en el mundo del running. Ahora voy a compartir con vosotros una serie de consejos para que podáis disfrutar al máximo del running con vuestra mascota. Consejo número 1. Corred a un ritmo adecuado e ir aumentando progresivamente la distancia y que podrá correr vuestro perro. Consejo número 2. Mantened que hidratar a vuestro perro. Al igual que los perros, los perros se van a hidratar mientras estén en una actividad deportiva. Por lo tanto, os recomiendo que cojáis una ruta en la calle Fuentes y podáis darle agua cada 2-3 kilómetros a vuestro perro. Consejo número 3. Haced que vuestro perro corra con una ruta. Eso nos permitirá que la mascota vaya más cómoda. Consejo número 4. Os recomiendo que os hagáis con una correa de este estilo como la que llevo yo puesta. Son correas relativamente económicas que se adaptan a la cintura y que nos permiten evitar pirones innecesarios que nos pueda dar nuestra mascota, así como una mayor libertad de movimientos. Os dejo el enlace a esta correa en los comentarios. Bueno, y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Y cualquier duda o comentario, no dudéis en dejarlo en la parte de comentarios de YouTube. Muchas gracias. ¡Abor!